Música Hey amigos de fútbol, total como están? Espero que estén muy bien, partidazo el que se vive a esta hora entre el Bayern Múnich y el Dortmund, el Dortmund ha marcado unos golazos impresionantes a través de Haaland que quiere ser fichado por grandes clubes, Real Madrid y Barcelona cuando creíamos haberlo visto todo, Haaland vuelve a mostrar que es distinto a todo lo que ve el fútbol el noruego es un animal que no para de hacer goles en todos los partidos sin importar el river, en este caso la víctima fue el Bayern Múnich tras un centro de la derecha, Haaland no soportó la marca del rival dominó el baloní, se acomodó y sacó un surdazo impactante para descolocar a Neuer y marcar el primer gol impresionante lo de Haaland, realmente brutal marcó doblete en menos de 10 minutos el arquero del Bayern voló para evitar el gol del Borussia Dortmund pero no fue posible porque la velocidad de disparo de Haaland fue inapeable el noruego fue noticia hablando esta semana porque medios alemán informaron que el Bayern Múnich quería fichar a Haaland por 150 millones de euros hace nada, Haaland valía primero 35 hace como un año después 70 millones con la cláusula después 100, ahora me sorprende que ya 150 estaba muy cerca de igualar a Mbappé en los jugadores más caros en el fútbol por su parte Haaland marcó el segundo gol sobre los 10 minutos también un golazo, una velocidad impresionante para picarla y colocar el 2 por 0 Haaland es una bestia, no queda ninguna duda y por eso hay elogios en las redes sociales de Haaland Invictos Erling Haaland, miren la edad que tiene 20 años acaba de alcanzar los 45 goles oficiales con la camiseta de Dortmund ¿Cuántos partidos necesitó para llegar a esa cifra? 46 juegos, así es amigos, un promedio brutal hacer lo que está haciendo con la edad del Wendell y en su primera experiencia en la élite una monstruosidad bueno, este dato nos lo da Mr. Cheat Haaland, ha marcado a los 74 segundos el gol más tempranero que recibe el Bayern Múnich en casa en un partido Bundesliga desde el 2005 cuando marcó Klaus para el Wendell Bremen a los 35 segundos nunca antes el Dortmund había marcado tan pronto al Múnich por su parte periodista de Chiringuito Gómez Tomás Roncero nos dice doblete al Bayern Múnich en 8 minutos Arlan es la caña Florentino Pérez, fíchalo ya así es amigos gente de Real Madrid pidiendo ya a Haaland o Mbappé primero quieren a Haaland ¿qué es que quieren a los dos? más datos, más elogios para Haaland Erling Haaland lleva 29 goles en 28 partidos con el Dortmund teniendo 20 años de edad es una locura el olfato al delantero descomunal ojalá verle en el Camp Nou sería un bombazo esta semana también se filtró información de que Laporta, presidente del Barça quería fichar a Haaland sí o sí para retener a León Messi ¿tú qué opinas Haaland? ¿a qué equipo? Real Madrid, pelea, Barça y ahora el Múnich impresionante bueno amigos me despido con esta noticia de Telemundo Deportes a Haaland Lyssen el Golden Boy y sigue on fire Haaland le marcó en menos de 10 minutos doblete al Bayern 29 goles en 28 partidos en la presente temporada de la Bundesliga solo tiene 29 años ¿cuál será su límite? lo comparan con Messi Cristiano Ronaldo nuevo heredero ¿tú qué opinas? amigos me apoyan dándole like al video comentando suscribiéndose al canal nos vemos chao chao ¿qué te parecieron los goles? deja la comenta ya chau chau